Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si has hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te arrojo un besito a verte enojas conmigo Qué diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se pare en los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto, lo oculto al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez